Esta platica está muy buena, nos hizo falta hoy el capacito porque creíamos que de plano no íbamos a poder como que establecernos, pero otro día te lo invito en otro lugar. Perdón, yo tengo también que ofrecerte, pero es que llevo poco tiempo instalando aquí en este estudio, una disculpa. ¿Por qué te fuiste? Ninguna. ¿Por qué te fuiste a Nueva York? Yo quería estar en una ciudad cosmopolita, de vanguardia cultural, artística y principalmente donde pudiera ser totalmente anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque quería dejar de pensar en mi imagen, de lo que la gente tenga de mí. Y verdaderamente crear desde cero. O sea, eso es Puebla. Sí. Pues no es que el Puebla sea así, es que sea Puebla, sea cualquier otro lugar, pues es un lugar que ya yo, pues me conocen algunos y quieras o no, a veces sin querer te vuelves un poco esclavo. O sea, para mí era mi vecino de fútbol, pues que estudias, que trabajas, que X, pero no tan dedicado al arte, tan abierto y tan diferente a la vez. Pues sí, mucha gente me ha dicho, tú artista, pero ¿cuándo empezaste? ¿Por favor? De hecho, hasta me dicen, oye, pues es que te ves un poco fresa para ser artista, ¿no? Pues la gente luego tiene sus estereotipos en la mente de lo que es un artista. Sí, claro. Pues soy el que siempre me conociste y... O sea, para ellos a lo mejor un artista, digo, la gente que te lo puede comentar es como si te vas a Oaxaca y los encuentras con el Morrá. Con el Guarache. Ajá. O todo el tiempo como pandoroso, pintorrajeado, este, todo pacheco acá, este, desorbitado, así, sí los hay, pero pues también... Los filósofos. Sí, pero también hay, pues unos muy seriecitos, no sé, hay de todo tipo, ¿no? Y yo, la verdad, no quiero pretender, al contrario, yo soy quien soy y hasta me han dicho, oye, no te compres ese tipo de ropa, no te vistas, pues eres artista. Y yo, pues soy artista, por eso, porque soy quien quiero ser. Pero tienes tu personalidad. Si quiero andar peinadito, que acá, pues me gusta. Y le gusta al niño, lo he visto, le gusta. Bueno, malo, es mi dedo es peinado. Ahí nos encontramos. Pero me gusta, me gusta ser quien yo me siento cómodo siendo, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿cómo te fue Nueva York? Muy bien, la verdad, es una gran aventura la que viví y que sigo viviendo porque sigo oyendo. Solo que ahora estoy combinándolo más con venir aquí a mi estudio en Cholula. Ajá. Perdón. Y fue toda una aventura de arrojarme al vacío porque, pues sí me habían dicho, mira, te presento a este promotor de arte, cuando llegues háblale a tal. Pero la verdad es que yo llegué y no busqué a nadie. Dije, me voy a perder acá. Es más, había una tormenta de nieve cuando llegué, en febrero de 2013, me acuerdo. Y mi primera experiencia fue que me perdí para llegar al departamento. Y no desearía mi teléfono. No, no, no. Todo. Un caos. Un caos. Un caos. Y llegué todo mojado, helándome y ya metían las llaves. Y bueno, esa fue mi bienvenida a Nueva York. Y pues me costó un año empezarme a sentir en un hogar. Órale. Tomó un año en sentirme como tranquilo, ¿no? En esa dinámica tan diferente de lo que es vivir en Puebla. Y así pasó el tiempo, muy rápido. Allá pasa muy rápido el tiempo. Y pues está llena de experiencias, de sorpresas, que se han visto reflejadas en el lienzo, en el papel. ¿En qué momento empiezas a darle al lienzo? Pues mi primer cuadro fue un señor en el metro, que yo intenté, donde está recargado, de perfil. Muy detallado, un poco caricaturesco. Y se ve un punto de fuga donde viene, está oscuro, ¿no? Que es el túnel donde viene el metro. Ese fue un primer cuadro. Y así yo me sentí, y chistoso, porque es un personaje viejo. Viejo. Entonces, no lo tengo acá. ¿Te llaman la atención las personas mayores? Sí, los viejos, los viejos, los sabios, expertos, con cosas que contar, qué sé yo. Y en general la gente que va a Nueva York y que vive ahí, aunque sean aparentemente jóvenes, pues se hacen viejos en el sentido que se hacen sabios, ¿no? De ellos que están en contacto con ellos mismos, en su soledad. ¿Qué te da mucho tiempo para pensar? ¿Qué me da? Ajá. Caminar entre la gente. ¿Caminar? Sí, me gusta mucho. Me caminé, camino muchísimo allí. Y así como que se desenrolla toda esa maraña de pensamientos. Entonces, como que sí la desenrollaste. Y ahí lo puedes ver más claramente. Y de ahí puedo escoger, mira, voy a desarrollar esta idea. Identifico más fácilmente esta emoción, de dónde viene. Empiezo a hacer mis bocetos. Eres muy observador. Muy observador. Y me gusta, como te digo, estar solo y acompañado. Ahondé mucho en el autorretrato. No, como una terapia. Sí. Me hice un autorretrato diario durante dos años, creo. Tengo muchísimos autorretratos. Desde una servilleta hasta lienzos. Y después de un tiempo veo la evolución. Y pues sí, sí cuadra con cómo me fui transformando. Oye, ¿y tu mejor experiencia ahí? Híjole. Pues, ¿varias? Pues, a lo mejor una así que se repite. Me acuerdo que salgo a correr así como en un atardecer. Cuando hace buen clima. Y regresando esas endorfinas. Y me pasa el metro arriba en un puente. El ruido de la ciudad. Este, interminable, ¿no? Todas estas estructuras de concreto, de acero. Y decir, pues, ¿quién sabe quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué me dedico? ¿A la artista? Entonces, eso me gusta. Sí. O sea, hacia tus pinceladas. ¿Imediatamente empiezas tú a darle al arte? Hay veces en que agarro un lienzo en blanco y a ver qué sale. Y hay otras que, a partir de escribir, empieza a formarse un personaje ahí. Que desarrollo y que lo ponga en libre en tus contextos. Entonces, como que entre uno y otro. Bailo. Pero sí pintas, por ejemplo, algo claro que se puede entender. Sí. Para mucha gente que el arte no lo comprendemos muy bien. Que digamos que pasa esto, que ahora nos vas a explicar. ¿Es eso? O sea, ¿realmente es una emoción? ¿En qué momento pintas? ¿Estás triste? ¿Estás solo? ¿Estás eufórico? ¿Estás cansado? ¿Tienes adrenalina? Sí. Pues más que nada, más que preocuparme por qué nombre ponerle a ese sentimiento, nada más lo pinto. Y quizás una semana después lo vuelvo a ver y digo, no, pues es que sí estaba triste. O estaba bien, estaba contento, estaba tranquilo. Entonces, lo que vaya saliendo, a veces sale en esta silueta figurativa real, digamos. O a veces simplemente en algo abstracto que no sé a dónde me va a llevar. Entonces, me muevo entre esas dos, entre esas dos facetas, digamos. ¿Tu abuela qué te decía cuando ya comenzaste algo más definido? No, pues me dijo que ella muy católica, muy religiosa, me decía que va a rezar mucho por mí, porque me dé mucha creatividad. Siempre que me ve me dice, estuve rezando por tu creatividad, porque te vaya muy bien y muchos cuáles. Entonces, ella es una pintora realista, no se lleva con... ¿Con lo que tú haces nada? Sí, pero hay veces que no, pero ella muy franca te lo dice, pero porque así es, ella es realista. Pero pues siempre me ha sumado lo que ella me ha dicho. A veces me ha criticado algunos retratos que me encarguen. Oye, abuela, entonces ella es muy observadora. Las facciones de aquí, córtale acá. El ojo, la nariz. Sí, pero al final es una artista muy observadora y está muy orgullosa. ¿En un retrato qué es lo que más te dice? ¿La boca, la nariz, los ojos? ¿O dependiendo? Dependiendo, o sea, los ojos siempre van a ser una ventana al interior, ¿no? Así, pero como que... Ahorita yo te estoy viendo y es así como un conjunto y a la vez las partes. Ok. Este... No sé, no tiene una palabra lo que tu rostro me avienta. Ese algo que no tiene ni forma ni nombre, pero es algo que un buen retratista puede capturar. Claro. En Estados Unidos, ¿qué te decía la gente? Me refiero cuando tú ibas, a lo mejor estabas y quedabas cerca del metro, te sientas ahí, y vas a tomar el metro. ¿La gente qué te dice? O sea, desesperación, ansiedad, porque ellos van así. Claro. ¿No? Sí, o algunos van, vienen muy cansados de trabajar, otros vienen leyendo un libro, otros vienen simplemente con los ojos cerrados. Música. Normalmente están ensimismados, o sea, en su mundo. O vienen acompañados, vienen platicando, pero muchos vienen en su mundo y simplemente es una invitación a querer saber qué hacen de sus vidas, a dónde se van. Entonces yo me empiezo a inventar historias, ¿no? Con ellos. Entonces, lo mismo digo, ¿qué pensarán de mí? ¿No? Ajá. Luego como que me ven así medio de reojo y los cacho que me ven, y luego ellos me cachan. Volvemos a decir las miradas. Pues al final estamos en el mismo vagón. Sí, así es. ¿No? Así es. Oye, ¿me darías chance de hacer otro programa contigo para que podamos, por digo, porque esta platica está muy sabrosa, pero yo quiero irme un poco más hacia lo que estás haciendo, que me describas tus colores, tus texturas, porque de repente sí hay imágenes que puedas entender, porque de repente no, qué te significa y demás, ¿sí? Claro que sí, Mariloli, con mucho gusto. Muy bien, eso me gusta, eso me gusta. Pues nosotros vamos para la siguiente en un café con Mariloli, con Eugenio Ortiz-Bretón. ¡Gracias!